vamos a ver qué hay aquí enfrente que es el marco que cobramos la foto y juntamos los 20 mil y el plebe tocar el parado de niño se le perdió la teja de cantarito vamos a caminar y mi tía que se te anda toca ya y bárbara mija pera te bien ya andas aquí qué onda porque esa falda porque hay que enseñar que vean las piernotas gracias por paso hija sale pues que te vaya bien está muy guapo lo que se cae salud es uno de los puntos muy clásicos juntos no te emociones que dijiste este es uno de los puntos y el román de este de loma de mazatlán toque aquí viene toda la gente a tomarse la típica foto vamos a ver a la gente corriente dijera la pamela vea que se anda tomando fotos no falte lucido que enseña según pierna y no tiene que no hay nada más naco y más corriente ahorita voy a decirlo enfrente de la gente y que tiene que tiene más corriente que andar retomando vota en las letritas bien de dónde eres de san luis potosí de salida haciendo esta camisa conociendo de pecho que día de la hamburguesa por eso tiene dos porque tiene dos hamburguesas porque me gusta las hamburguesas de doble carne si sabes que hoy es día de la hamburguesa no pues ya lo sabes no sabes ni cómo fue que llegó para acá a tu calle hay que ir a festejar y dar la hamburguesa te gusta más atlán sí que fue lo que más te gustó es de las letras a pero llegué hoy ya mañana voy a conocer más que viniste hoy ayer pero llegó que va a mí andale pues ya vete con tu familia otra otra cosa típica de mí ya la pose toque esa es una de las poses típicas no nos vamos a quitar la gente no se tome siempre la señora sacan su lado más que no salir con ellas y tú quién eres yo soy con jaime jaime que tomó una foto también el cárcel y el éxito así así es la gente cuando los bebés de fusiva ahí está ni modo esto tiene que salir en la tele también voy a ir ya te metiste de donde vamos cantamos sí mija claro que sí déjeme la abraza ay no me dejó la otra madre para que es agua yo me he dicho a la otra mitad que que viniera también a llena y en el complemento ya que bárbara hoy es día de la hamburguesa pero qué te pasó y no sabe que hoy es el internacional de la hamburguesa no apoyar les sabe que yo para que vaya y festeje el día de la hamburguesa se toma una bien grande le gustan grandes no claro y jugosas a cumplirte en la carne me encanta que delicia no me gusta no aquí se vuelve toda la mamada la mamada la mamada la mamada la mamada la mamada de la mamada y nosotros que usted siempre entiende todo al revés vamos a ver tocaya aquí la gente que es lo que vende porque hay mucha bendimia mire tiene el chango colgando y vienen y básicamente te alborotan a la bendición y no da vuelta tocada está enredando todos de ahí que bárbara va a ser otro corta así como el brian me equivoqué llevaré venden toda la yuca el fallo querido para que el negocio para que para que la bendición que chile realmente con el señor oiga porque tiene el chango al aire porque se venda más fácil y fíjate 20 para que tú también le preguntes algo al señor verán y tú que estás vendiendo aquí en este carrito bolis y paletas bolis y paletas te gusta pegar bolis no 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 te gusta vengo que bárbaro vea la paleta como me la vienes manejando con chamoy y chile y porque si está así es que le pongo en el vaso le dije yo como el como lo como lo mantienes en el vaso como le haces el puro palo quieres como le metes el chile a eso le acaba de querer de fresco de mango no yo lo que quiero es tener conmigo y que tiene si usted enredó el paraguas que no enredo el cable y ahí va el pobre está todo galgo el muchacho vea lo vas lo va llevando el perro tocaya tocaya véngase para acá qué bárbaro vamos a ver acá la gente ya está recogiendo vea directo ellos ya recogieron todo aquí vea ya acá qué a veramos oiga pues no ese vino la familia vino la colonia entero a ver pues qué onda con ustedes cuando llegan a mazatlán rodríguez tocaya venga la regría bien guapa la plebe que bárbara cuando llegó una mazatlán ayer fíjate nada como se le han pasado aquí muy bien es cierto a ver para que comprueben lo que dice la canción verdad que aquí la vida se pasa sin llorar sin llorar sin llorar o sin llorar se la pasa oiga dios guardia es de amplio criterio imagínate todavía pues así ya nos despedimos tocaya véngase pedimos con esta hermosa gente de monclova coahuila pero ante las redes sociales las redes sociales muy fácil nos vas a encontrar como las tocayas con k e y en facebook social instagram twitter youtube y tiktok en la nalga sólo va a caer ahí abajo la fanpage del arhuende de fregadera que barba la doña vipo es que quieres que barba andan con toda esta gente de la playa arriba chihuahua es el hombre y abajo el y abajo el modo ya nos vamos nosotras somos las tocayas claro que sí tocayas tocayas sí tocayas tocayas sí tocayas sí tocayas aquí toc acá toc acá más allá tocayas